hola chicos bienvenidos al canal de nuevo y hoy les voy a presentar mi colección cada vez crece más de inglés laundry aún falta más fragancia pero voy a presentar hasta los momentos lo que tengo son cinco de esa colección de inglés laundry inglés laundry para el que no conoce es una casa diseñadora inglesa que se dedica también a sacar lo que son fragancias algunas inspiraciones y algunas de no inspiraciones creados por ellos también pero la mayoría son inspiraciones no importa en el orden todas son buenas número uno inglés laundry round chicos si la ven ahí bien esta fragancia me encanta me encanta me encanta este todo de persona fragancia dulce pero entre sus notas tiene el geranio que le da un pero un push como un empuje a esta fragancia increíble es yo la veo elegante para por las noches sexy a mi mujer le encanta esta fragancia le fascina este aroma una fragancia 10 de 10 para salidas nocturnas te las recomiendo número 2 inglés laundry signature chicos esta fragancia es una inspiración de el llamado de jampo gutiérrez esto es aromático con una lavanda exquisita le veo tan pero tan pero tan parecido a lo que viene siendo un de mar que puedo puedo jurar que son las mismas no hay diferencia y tengo esta cuba cuba gol parís pero es una lavanda un poco más elevada más fuerte que esta está la lavanda que tiene está para mí en lo personal la lavanda más llevadera más rica más parecida a alemán de jampo gutiérrez duración unas ocho horas y ésta está alrededor de unas nueve horas entonces el número 3 inglés laundry london chicos esto es una inspiración en la forma frutal con un poco de ahumado lo que viene siendo la casa de creed aventus es casi idéntica pero lo único que cambia como todas las inspiraciones los bajas de lo que viene siendo creed aventus son diferentes cada vez que sale uno nuevo éste se tira más a esa forma frutada pero ahumada un pelín pero muy buena si quieres una inspiración de creed aventus esta es una buena elección todas valen unos 15 dólares número 4 riviera inglés laundry chicos esto es tan parecido a lo que viene siendo chanel alumn homesport que para mí en lo personal me gusta más esta porque esto tiene un bueno esto tiene un carrusel de nota pero es más llevadero lo veo más sport más para el gym más sexy más llevadero para un momento que tú lo quieras usar para casual o deporte sin duda alguna me gusta más esta y vale para volver igual por 15 dólares me quedo con esta y está excelente una duración promedio de diría yo unas 7 8 horas y esta de london está un promedio unas 6 horas más o menos entonces la número 5 que sería la última aunque me faltan algunas más que no las tengo que las voy poco a poco coleccionando esta es la número 5 que es inglés laundry titan water estas chicos de color plateado es una fragancia dulce rica con salida de coco tiene varias notas frutales en la salida rica pero siempre permanente esa nota de coco bien sexy bien llevadero bien dulce bien rica es una fragancia para el verano bus riquísima rica estas son las 5 que quería presentar aquí tenemos una duración de unas 8 horas también sin problema alguna toda proyecta es casi igual una hora hora y media cada una dura diferente pero excelente por el precio no se puede pedir más chicos nos estamos viendo un próximo vídeo los nuevos suscríbanse los que están suscritos comenten se vendrán más vídeos como éste los quiero mucho y